De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Porque del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús, dichoso el que comen el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, un hombre daba un gran banquete, convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados, venid, que ya está preparado. Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame por favor. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame por favor. Otro le dijo, me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de la casa, indignado, le dijo al criado, sal corriendo a las plazas, calles de la ciudad, trae a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. El criado dijo, señor se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y lleguen a casa. Os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete.